así que querés aprender la escala pentatónica estás en el lugar correcto hoy vamos a ver la posición 1 de la escala pentatónica de la menor de una forma fácil y rápida vamos a hacer 5 8 en la sexta cuerda 5 7 en la quinta 5 7 en la cuarta 5 7 en la tercera 5 8 en la segunda 5 8 en la primera intenta hacer eso ida y vuelta esa es la posición 1 de la escala pentatónica pero la escala pentatónica tiene 5 posiciones diferentes que vamos a ver en los siguientes vídeos te dejo el link por acá para que lo vayas a ver ahora mismo